Venus y Adonis es un poema de William Shakespeare, escrito en 1592, donde el argumento está basado en pasajes de la metamorfosis de Ovidio. Tras dos meses de ensayos, Venus y Adonis se presentó con más de 20 artistas en escena, entre los integrantes del coro, cantantes y bailarines, quienes fueron acompañados por la música en vivo de la Orquesta de Cámara de Loud Lab. ¡Gracias!